Los abogados compartimos con las personas que hacen marketing esto de que nos gusta hablar difícil y de pomposo y hablamos de branding y hablamos de social selling y hablamos de identidad de marca y por ahí son cosas mucho más simples que yo estoy segurísimo que yo les voy a empezar a contar y ustedes me van a decir, ya sabemos que lo saben, lo conocen, pero como por ahí se les pone términos difíciles no se alcanzan a entender en toda su magnitud y sobre todo por ahí lo que no se entiende no se aprovecha en trabajar para que eso que podemos hacer, como por ejemplo trabajar nuestra marca personal sea a nuestro favor, digamos, como profesionales del derecho. Antes que nada quería, como les dije, agradecer al doctor Rodríguez por invitarme y al grupo profesional obviamente también por darme la oportunidad y dejarme transmitir acá desde su cuenta. Antes de hablar puntualmente de qué es la marca personal y de qué es el branding que era el tema principal que nos trae, el social selling también, pero medio que todo tiene que ver con todo como decía Pancho Ibáñez, pero para entender eso primero vamos a traer acá un concepto que ella gran y quería materia, que fue para todos seguramente derecho agrario hablábamos de marcas y señas, nervosa materia, dijo nunca nadie y bueno, tenemos incorporado cuál es el concepto de marca básicamente la marca sirve para identificar algo y identificar algo es diferenciarse básicamente que no confundas que, volviendo al derecho agrario que esta vaca es de Juan Pérez y no de Pedro entonces ese es el primer concepto que tenemos de marca digamos, algo que sirve para identificar a un determinado producto a un determinado servicio ahora bien, yo estoy seguro que si yo les nombro marcas Coca-Cola si yo les digo Manaos si yo les digo Mercedes-Benz seguramente ustedes no piensan solamente en el nombre sino que Mercedes-Benz le trae un montón de imágenes a su cabeza por ejemplo, digo Coca-Cola y ya se imaginan la mesa familiar el Papá Noel la Unión famosa publicidad vamos Manaos que es casi un casi un no me quiero meter en cuestiones políticas pero es casi un viva Perón que vamos Manaos o vamos Argentina no sé, digo Mercedes-Benz y ustedes piensan en un determinado estatus en la calidad en producto de elite eso es algo como les decía que todos nos damos cuenta la marca no es solamente la marca sino que transmiten cosas eso es lo que se llama identidad de marca ahora bien para que cuando yo les diga Coca-Cola ustedes relacionen a esa marca con un determinado imaginario de cosas de valores de sentimientos de la de la coquita acá tengo una justo que chorrea y que se cae hay un trabajo de un grupo estamos hablando de grandes empresas hay un trabajo de el equipo de de marketing que diseña lo que se llama el branding que que es básicamente es alinear lo que la marca quiere transmitir con lo que efectivamente es percibido por los potenciales clientes entonces Coca-Cola quiere dar esa imagen de mesa de navidad y bueno de mesa familiar digamos de unión familiar el equipo que trabaja bueno vos querés proyectar eso en tu marca bueno vamos a ver cómo hacemos cómo hacemos consciente el trabajo el proceso para que la gente te asocie con eso se me viene ahora kilmes el sabor del encuentro la frase los spots las publicidades toda esa esa identificación que ustedes hacen de la marca es porque hubo alguien ustedes piensen eso de determinada marca ¿no? eso es eso es el branding trabajar para alinear lo que una marca quiere mostrar con lo que efectivamente es percibido por los posibles consumidores a veces funciona bien a veces funciona mal el marketing el branding y todas estas cuestiones son cosas que se van aprendiendo ¿no? porque una marca diseña un producto piensa quienes pueden ser sus consumidores diseña una estrategia por esa estrategia funciona por ahí no entonces todo eso se va retroalimentando y se van tomando decisiones en el camino que ninguna es determinada para siempre dice bueno no nos equivocamos probamos otra cosa y bueno el marketing la marca personal el branding tiene que ver con todas estas cosas de prueba y error ahora bien la pregunta que sigue es ¿por qué las marcas hacen eso? ¿por qué? ¿por qué quieren ¿por qué tienen una idea de lo que quieren transmitir y hacen un trabajo de branding para mostrarse? bueno es muy simple digamos en un mundo capitalista lo que quieren las empresas básicamente es facturar es vender y se descubrió que cuando las personas conectan con las marcas por alguna cuestión particular es más fácil después que se decidan a elegir ese producto ¿no es cierto? entonces nosotros pensamos una cena familiar y es la coca ¿no? este entonces es como que el trabajo de branding va preparando a las personas para que cuando tengan ganas de consumir ese producto elijan a esa marca y no a otra básicamente esa es la la finalidad de por qué las empresas trabajan en la marca en la marca en el branding perdón porque hacen consciente esto es decir queremos transmitir esto queremos que la gente nos perciba así y eventualmente un día nos compre por esa asociación sentimental que hace ¿no? nosotros generamos muchas veces sentimientos con las marcas esto es por ahí me cuesta explicarlo pero yo creo que lo estoy diciendo y creo que ustedes entienden a lo que me estoy refiriendo no sé yo tengo dos hijas y quieren ir a comer y las veo revoltosas y bueno ya me viene McDonald's a la cabeza la llevo a McDonald's sabemos que hay pelotero no sale tan caro entonces las marcas de alguna manera nos facilitan la decisión ¿no? nos facilitan la decisión ahora volviendo o bajando digamos al mundo jurídico y transpolando esto que decimos de la marca en la marca personal que era el tema que nos compete básicamente es lo mismo ¿no? nosotros como personas tenemos nuestra marca personal la querramos trabajar o no la querramos trabajar la definición que a mí más me gusta de marca personal es la huella que nosotros dejamos en los demás querramos o no querramos nuestros familiares nuestros amigos nuestros conocidos nuestros clientes nos perciben de alguna manera nos asocian con algo sea sentimiento puede ser puede ser algo bueno puede ser algo malo pero con algo nos asocian eso es indiscutible eso es la marca personal es la huella que dejamos en los demás y la tenemos todos ¿no? es más si hay alguien que dice no yo no no quiero no quiero tener marca personal pues será la persona cuya marca personal es que no quiere tener marca personal digo este este chiste para que se entienda o sea marca personal tenés ahora eso no no podés elegir si tenerla o no ahora bien lo que sí podemos decidir conscientemente y lo que sí podemos trabajar es esto que yo decía del branding es decir alinear lo que nosotros queremos mostrar con lo que queremos que nuestros potenciales clientes perciban de nosotros acá ya como verán ya estoy bajando al mundo profesional si se quiere ¿no? al mundo jurídico al mundo de los clientes no digamos no se resume todo en los clientes es mucho más amplio pero es importante en principio esto que estoy diciendo porque bueno estamos acá supongo que la mayoría son abogados que ejercen de manera liberal y bueno lo más fácil para que entiendan es hablar de clientes ¿no? pero bueno entonces en principio nosotros podemos trabajar para cómo nuestros clientes nos perciban a nosotros como profesionales asociándolo con lo que decía antes ¿por qué nosotros como profesionales vamos a trabajar ese branding? ¿por qué vamos a trabajar nuestra marca personal? básicamente por lo mismo que trabajan las empresas que es porque eso nos hace conectar mucho más fácil con nuestros potenciales clientes a ver como dijimos hablamos de marca hablamos de características para diferenciarnos de los demás ¿y qué hacemos lo que hacen los abogados? yo los veo incluso conozco muchos que trabajan en redes sociales y tienen su community manager que le hace las redes y claro una persona que administra que administra redes tiene seguramente muchos clientes y no puede estar pensando en una estrategia integral de qué servicio ofrece este abogado y a ver cómo hago para alinear su marca personal no va agarra una plantilla de Canva y en el 48% de los casos hace un dibujito con una con una balanza de la justicia ¿no? la justicia con la balanza o de un martillito en el 48% de los casos uno en el 48% del caso del otro ¿no? entonces ¿qué termina pasando con eso? con eso termina pasando que todo se vuelve lo mismo ¿no? entonces están las redes sociales de los abogados todos con las mismas a ver no no con las mismas imágenes ni con los mismos colores pero sí con los mismos conceptos con la misma manera de transmitir con los mismos dibujitos cambiados capaz más chiquitos más grandes pero termina siendo todo lo mismo ¿y qué pasa? de esa manera nosotros estamos perjudicando a nuestros clientes como les decía porque no lo estamos ayudando a que nos elijan a nosotros estamos perjudicando a nuestros potenciales clientes ¿no? porque ¿cómo se decide si tenés 20 supóngase ¿no? que una persona que siga 20 abogados en las redes sociales todos hacen lo mismo todo el martillito la balancita te dicen las mismas te hablan de los mismos temas te ponen el dibujito te hacen cinco tips para tal cosa y hacen todo lo mismo ¿cómo cómo elegís cómo el cliente te va a elegir a vos? ¿por qué te va a elegir a vos? entonces ahí entra esto de trabajar el branding de buscar una manera de diferenciarte que hay muchas hablando de marca personal hay muchas no necesariamente todas tienen que ver con las redes sociales ahora hablamos de redes sociales porque estamos acá presentes en una red social casualmente y era el tema pero la marca personal se puede se trabajaba antes de que exista internet digamos o sea había abogados que escribían libros que hacían reuniones que editaban cursos que iban a la tele que iban a la radio la marca personal es mucho más amplio que las redes sociales pero ahora puntualmente hablando de redes sociales bueno buscar cómo diferenciarte en las redes sociales y hablando de marca personal tenemos una enorme ventaja sobre las marcas por así decirlo industriales y es que nosotros de fábrica venimos distintos ¿no? somos seres humanos no hay ningún ser humano igual al otro por ahora por ahora no sé ahora cuando empiecen a a clonar pero incluso imagínense hasta dos mellizos por ejemplo en su familia saben quién es quién nosotros afuera capaz son los mismos pero no porque somos todos diferentes hay que aprender de alguna manera a cómo conectar eso que nosotros tenemos de diferente y de único para ayudar a las personas como decía a conectarse con uno tenemos esta ventaja que decía que todos somos diferentes entonces yo creo que el primer secreto por así decirlo el primer tip como para trabajar en las redes sociales es tratar de ser uno mismo dentro de los de los parámetros de la profesión creo que la palabra persona en la etimología es máscara o sea cada uno es diferente en diferentes ámbitos eso lo sabemos todos pero digamos dentro de lo que significa ser un profesional del derecho ¿no? podemos mostrarnos de diversas maneras bueno conectar con nuestro nuestro yo interior ¿no? este como para mostrarnos diferentes ¿no? ser tú mismo básicamente parezca un libro de autoayuda pero este es así es así tenemos que tratar de ser nosotros mismos y que todo nuestro sistema de redes por así decirlo transmita lo que somos ese sería el primer tip el segundo tip que tiene también que ver con esto con mostrarnos nosotros porque nosotros somos todos diferentes es mostrarnos mostrarnos yo creo que eso es clave yo sé que hay muchos abogados que por ahí no les gusta esto de salir no sé de hacer vivos de hacer videos de por ahí poner una foto en sus redes las personas conectamos mucho mejor con las personas si un abogado da su cara en su red social que sea yo lo hago en youtube lo hago en instagram pero poner la cara hacer videos hablar comunicarse yo creo que eso ya es un primer paso como para empezar a diferenciarse repito sé que hay muchos porque muchas veces me piden consejos y yo doy los consejos de esto que estoy dando acá me dicen no pero yo la verdad que no me animo no me da entiendo que no que no es fácil entiendo que para algunas personas puede no ser fácil pero creo que es la forma más directa de que nos diferencien porque somos nosotros no hay otro entonces ponemos videos ponemos fotos somos nosotros porque si no después lo que decía son todos los cartelitos con los mismos consejos con los mismos las mismas letras las mismas balancitas entonces mostrarse creo que es fundamental si yo esto mismo que yo le estoy diciendo ahora se los enviaba en un pdf y al final ponía mi nombre ahí Mateo Primoral youtuber jurídico no iba a causar el mismo impacto que supongo yo les estoy causando al hablar acá con ustedes entonces esto muestra patente que esto hace la diferencia hace la diferencia nos gusta o no ahora después bueno es un tema amplio que hay que hablar el tema de si te animás no te animás la verdad justamente ayer le estaba hablando con alguien y me decía pero vos sos un gurú te sentás ahí y das consejo y te la sabés toda que gurú que gurú yo ahora estoy súper nervioso estoy transpirando estoy nervioso tenía miedo antes de entrar estaba es la primera vez que doy una charla para 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 alguien que no sean mis redes o sea este pero bueno es cuestión de animarse es cuestión de animarse y hacerlo y con el tiempo vas mejorando pero bueno ya después si no si no te te animás bueno este no sé digamos seguramente hay alguna otra forma de diferenciarte pero esta vamos a decir que es la más efectiva o la más fácil acá dicen mira hay que ser provocativo y creativo bueno yo creo que me dijo al principio hay que ser lo que uno es ¿no? sería tonto mostrarse provocativo si uno es supóngase que uno es no sé tiene mucha vergüenza y se muestra acá todo como desenvuelto o es un abogado que le gusta conciliar y mostrarme acá como el que yo soy el que destrozo a todos o sea yo creo que es importante más allá de la frase esta que parece autoayuda y este me siento tonto cuando la digo sinceramente pero ser uno ser uno mismo ser uno mismo repito en el lugar en el que estamos ocupando como profesionales ¿no? no sé si tiene que ver a ver porque tampoco quiero decir que hay que ser serio hay que ser como uno es dentro de los límites hablaba justamente gracias al canal conocí muchos profesionales que hacen esto de trabajar las redes no voy a dar el nombre de este profesional pero estamos hablando un día y me dicen la verdad que yo no doy más de clientes me rebalsan los clientes tengo una súper buena situación económica y como puede ser que hay muchos todo esto en plena pandemia estoy diciendo como puede ser que vos me estés contando esto y hay tantos abogados que que la pasan mal que no que no llegan a fin de mes que bueno que con todo esto de la pandemia que nos descolocó a todos y me dice vos sabés que yo me dice no creas que no no lo pensé lo pensé muchas veces que tengo yo lo analicé lo estudié y me di cuenta me di cuenta que es la buena onda yo recibo a todos con buena onda hago un chiste le caigo bien a las personas y como le caigo bien a las personas a ver obviamente que todo esto del marketing jurídico si nosotros somos malos como profesionales no hay forma de digamos de que seamos percibidos o digamos mejor dicho que seamos publicitados empezando del boca en boca boca oreja como se dice si nosotros técnicamente somos malos o sea no hay branding que nos salve no hay marca personal no hay marketing jurídico no existe el buen marketing jurídico para el mal abogado esa es una de las frases claves es así entonces seguramente este colega además de ser muy bueno en su trabajo es una persona que transmite buena energía eso hace que la gente le solucione el problema y después tenga ganas de recomendarlo y se llena de clientes bueno eso es la marca personal y fíjense que no si bien es un abogado que está trabajando en su marca personal pero eso me dice ella me pasaba de antes no es algo nuevo que lo conseguí con las redes sociales después con las redes sociales explotó porque justamente supo conectar esto que es él en las redes sociales y ahí conectó con las personas y las personas conectaron con él y necesitan un abogado de una rama específica lo buscan a él el tercer tip por así decirlo de de esto de trabajar la marca personal dicen es el doctor Esteban no 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 es el doctor Esteban no es el doctor Esteban el doctor Esteban también tiene las mismas características es muy buena onda pero están hablando el doctor Dalbuquerque de canal soy jurista que justamente lo iba a traer acá de ejemplo pero a él sí lo puedo nombrar otro de los tips es el tema de una estrategia de crear contenido rampazo no es rampazo otro gran abogado que también trabaja muy bien su marca personal pero no es rampazo bueno otro de los temas fundamentales y acá lo iba a traer al doctor Dalbuquerque es la estrategia de creación de contenido y acá es clave pensar porque es otra cosa que veo mucho es que los abogados se ponen se hacen un Instagram y empiezan a vender se publicitan como si fuera que estamos en los 80 con el ¿se acuerdan de Sprayette? llame ya 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 no llame ya no llame se acabaron bueno hacen eso que en su tiempo funcionaba digamos una estrategia válida pero que ahora ya es de modé y que no sirve y que a nadie nos gusta que nos vendan nadie nos gusta que nos vendan y por otra parte nadie entra a Instagram a buscar un abogado es decir nadie quiere un abogado esa es la realidad tengo un video en mi canal de YouTube que creo que se llama tu cliente no te quiere esa forma de vender el llame ya exactamente ya no sirve y ya causa rechazo en la gente o sea si un abogado sube porque encima suben no quiero usar malas palabras suben la fotito con la balancita este divorcio sucesión laboral penal registro de marcas llame 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 ya quien va a querer contratar a ese abogado porque no nos gusta que nos vendan piensen en ustedes están viendo un video de YouTube ahora cuando vayan a ver mi video van a van a entrar y les va a salir una publicidad y lo más probable mejor si no lo hacen pero lo más probable es que pongan saltar publicidad porque no nos gusta la publicidad entonces que es esto del social selling es crear contenido de valor que es el contenido de valor es contenido que tiene que ver con los medios tradicionales de comunicación que cuál es el fin informar formar entretener eso es contenido de valor es decir contenido que busque informar formar o entretener más que nada según yo en redes sociales y díganme ustedes si no estamos para entretenernos más que nada entonces la estrategia de creación de contenido sea cual fuere ya les dije que para mí es mejor si es video si ponen la cara pero bueno supónganse que no quieren poner la cara y que quieren hacer los cartelitos esos omitan la balanza de la justicia y omitan el martillito pero traten de hacer un contenido atractivo hoy justamente ahí está el doctor Rodríguez estaba siguiendo en su cuenta publicó un video de esta nueva resolución que dice que los empleadores van a poder no sé exactamente bien el derecho laboral no es lo mío pero decía algo así como que quien tiene ya por más que esté en situación de riesgo el trabajador en situación de riesgo que tenga una vacuna el empleador puede exigirle que vuelva rigiéndole un poco a lo que la publicación que hizo el doctor Rodríguez comentando esto yo ese mismo contenido le haría un toque diferente que es ¿qué pasa si no me quiero vacunar? no me quiero vacunar porque soy antivacuna no me quiero vacunar no hay ninguna ley que me obligue a vacunarme porque la la vacuna del COVID no es obligatoria no me quiero vacunar ¿puede mi empleador sancionarme? todo ese contenido en donde hay un abogado que te está explicando tus derechos o tus no derechos o lo que sea o este el doctor de Albuquerque que en su canal de YouTube tiene un video de Tom Cruise no sé si se acuerdan si se acordarán que hace un par de meses salió el el video de Tom Cruise retando a sus empleados porque creo que porque no usaban barbijo bueno una una zunda verbal de aquellas les dio y bueno entonces el doctor de Albuquerque hizo un video explicando si este eso puede puede pueden considerarse como despedidos si es una ofensa grave de si bueno si puede tener este repercusiones en las leyes este laborales otro video que hizo se acuerdan de el famoso en el funeral de Maradona el empleado de la funeraria que se sacó una foto con el cadáver de de Maradona seguramente se acuerdan ese contenido o sea yo lo veo y lo querés ver o sea cualquier persona no es necesario que sea un trabajador que está teniendo un problema con su jefe y entonces entra a Instagram con ahogado no cualquier persona que aparece la foto del del muchacho este creo que era un peladito con el cadáver y ahí el título lo pueden despedir y vos entrás y lo querés ver lo querés consumir o sea a ver en el fondo el 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 esta cuestión que decíamos informar formar entretener es un trasfondo si se quiere televisivo ¿no? de los medios tradicionales que buscan que buscan retener a la gente que la pasen bien si es un un iba a decir un noticioso como decía mi abuela si es un noticioso te querés informar si ves algún programa más académico te querés formar si ves bailando por un sueño te querés entretener todo es perfectamente válido y eso funciona porque decía somos seres humanos todos queremos eso no queremos un abogado o sea olvídense nadie los quiere somos 70 abogados acá nadie los quiere a ustedes acepten la realidad nadie quiere llamarlos nadie quiere contratarlos así lo necesiten así vayan y y firmen un convenio los naranarios no quieren eso no quieren entonces ustedes no le den lo que la gente no quiere dedíquense a informar a formar a entretener ¿por qué? porque cuando uno hace eso la gente conecta mucho mejor y si la gente conecta mucho mejor si un día le haces un video voy a tirar temas así al azar digamos entonces podría pensar mucho mejor para que sea más divertido más entretenido más informativo pero voy a un ejemplo un día entro entonces hago el el video este que es de Tom Cruise después hago el video de este del empleado de la funeraria que sacó la foto con Maradona después este te cuento que te cuento si tu jefe te escupe te puedes dar por despedido este después te cuento che ¿sabes cuánto tienen que pagar de vacaciones? este che si sos vegano miren esto si sos vegano y en tu convenio dice que está que te tienen que dar el almuerzo te pueden dar un chorizo un paso vacío para que comas o están obligados a darte un menú vegano todas estas cosas que son súper llamativas y que a cualquiera de nosotros nos gustaría ver hacen que las personas conecten con tu contenido ¿no? entonces una vez que conectan tu contenido es cuestión de que un día estamos hablando de de derecho laboral un día van a necesitar un abogado ¿y a quién van a llamar? ¿a quién le van a mandar un DM? eso básicamente es el social selling es por decirlo lo estoy diciendo en mis palabras es el arte de vender sin vender el arte de formar una comunidad de conectar con las personas para que eventualmente así como hablamos de las marcas nos relacionen a nosotros con una de una determinada forma y el día que necesiten nuestro servicio piensen en nosotros les decía hoy que esto no es solamente cuestión de clientes trabajar nuestra marca personal es decir hacer el branding que es trabajar conscientemente nuestra marca personal les decía todos tenemos marca personal pero no todos la trabajan muchas veces primero no la trabajan porque no saben qué quieren comunicar y después porque por ahí no son conscientes de las ventajas que traen yo les hablé de clientes pero les dije que en realidad es mucho más cuando yo empecé mi canal mi canal parezco Romay cuando empecé mi canal el canal de super abogados creo que el tercer o cuarto video era hablando de marketing de marketing digital de marketing jurídico digital y me cayeron dos o tres propuestas de abogados que querían que yo les maneje las redes sociales obviamente yo no 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 me dedico a eso por el momento por el momento porque me están cayendo tantas consultas que algún día es cuestión de que de que conecten conmigo y que yo y que conecten con el precio que les voy a dar y este y voy a abrir mi kiosco pero o sea me refiero de que creé mi canal o sea me quieren contactar para administrar las redes sociales me ofrecieron un libro me ofrecieron un libro que próximamente seguramente va a salir este me llamaron para hacer una columna en radio el año pasado estuve todo el año haciendo los miércoles tenía mi columna en una en una de las radios más importantes acá de de corrientes me querían pagar consultorías personalizadas bueno el canal ya de por sí tiene algo así como 20.000 visitas al mes o sea imagínense 20.000 personas bueno no sé si son 20.000 pero por ahí hay algunas que ven varias veces el mismo contenido pero supongamos 10.000 personas que ven el contenido sin pagar sin que yo pague publicidad sin que yo pague publicidad o sea imagínense este bueno esto que está pasando acá esto es marca personal el doctor Rodríguez me conoció por mi canal digamos mi canal yo no me estaba ay abogada vuelve contáteme 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 tic 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 hago sucesión no contaba cosas así como estoy contando ahora el doctor vio un video le dijo habrá dudado primero creo yo después vio otro video después quizás vio otro video y al cuarto video ya este dijo la verdad Sergio no me acuerdo quien quien dio el primer paso si fuiste vos o fui yo pero bueno obviamente yo también lo seguía él veía lo que él hacía por ejemplo acá en el grupo profesional vi un par de vivos hablando de derecho laboral y eso hizo que nos conectáramos y esa conexión al día de hoy un año después hizo que me invite a dar una charla acá ¿no? y yo acá tengo 73 abogados que supongo no sé que calculo que no todos pero este algunos le servirá lo que estoy diciendo y están conectando conmigo y surgen oportunidades me ofrecieron también varios este asociarme para trabajar juntos y bueno miren tengo la oportunidad de estar frente a 70 profesionales que me escuchen sin poner un peso o sea no sé si alcanzan a a tomar conciencia de las ventajas de trabajar bien su marca personal digamos así mismo tengo que decir que no es algo fácil hacer un canal de de youtube por ejemplo ahí está el doctor Dalbuquerque también es súper súper difícil súper difícil es mucho trabajo yo les digo como les decía yo trabajo en el poro judicial me levanto todos los días ahora por el tema de la pandemia entramos más tarde me levanto a las 6 de la mañana trabajo hasta las 1 hasta las 2 después tengo dos hijas las tengo que llevar a la escuela las tengo que traer después las tengo que llevar a la plaza o sea si hay alguien a quien no le sobra tiempo es a mí pero bueno el tiempo me lo hago duermo 5 horas 5 horas por día estoy durmiendo en promedio 4, 5 5 y media con suerte y claro muchos abogados que yo le pregunto esto me dicen no pero pasa que yo no tengo tiempo te dicen no, no, no no tengo tiempo ahora le preguntás de la última serie de Netflix y dice ah sí ya la vi estuve maratoneando el sábado entonces tenés tiempo o no tenés tiempo o mejor dicho vos decidís en que ocupar el tiempo entonces hacerse el tiempo para pensar estas cosas que no es fácil que es un proceso como yo les decía es un proceso es empezar con algo probar yo cuando cuando empecé yo por ejemplo de cosas de diseño soy malísimo soy malísimo tengo cero paciencia por usar el Canva que esta que ya tiene todo prearmado entonces yo creo que la parte de imagen de mi Instagram o incluso del canal de YouTube es malísima pero lo fui trabajando fui aprendiendo veo tutoriales de diseño y a poquito pasito a pasito suave suave voy mejorando día a día y todo esto hay que pensarlo lo de trabajar marca personal ahí justamente alguien decía yo soy estudiante que me recomendaba y lo mismo hacer esto mismo está por ejemplo ahora me viene en la cabeza Navila de estudiantes de abogacía ARG creo que es Argentina que empezó a hacer esto empezó y se hizo su su Instagram empezó a invitar abogados a dar charlas sobre diferentes temas es también lo que hago yo ¿por qué? porque yo no yo no sé derecho penal no sé derecho laboral hay muchas cosas hice un video de compliance por ejemplo donde tenía ni idea de qué es invito a alguien entonces de alguna manera estamos siendo curadores de por ahí de temas que otros entienden pero se nos está relacionando a nosotros con ese valor que damos de explicar algún tema si nosotros no lo entendemos bueno una de las de las cosas que se puede hacer es tener un invitado ¿no? y así lo que decía dar algo de valor ¿no? valor decía informar formar pero también valores entretener o sea hacer un video que a alguien le cause gracia eso es entretener y es valio y es lo que buscamos muchas veces o sea tampoco es todo seriedad y ponerse a recitar el código de memoria porque entretener también está bueno hay un gurú el gurú moderno del marketing más importante creo yo que se llama Seth Godin que tiene un libro que se llama La Vaca Púrpura empieza contando como metáfora ¿no? creo que es una familia que vive en la ciudad deciden emprender un viaje y empiezan suponga estoy inventando ¿no? empiezan a hacer un viaje y empiezan a pasar por la pampa argentina entonces pasan de la ciudad a ver primero un campito con dos o tres vaquitas después ya empiezan el campo verde ya hay más vacas y bueno se sorprenden o sea pasan de la ciudad los bocinazos el smog a ver unas vaquitas y un paisaje y les parece genial y extraordinario mira esa vaquita y le ven los detalles las manchitas las y claro pasan 200 kilómetros y hay vacas y pasan 400 kilómetros y cada vez más vacas cada vez más verde cada vez más campo y van mil kilómetros y ya todas las vacas son son la misma vaca ¿no? todas las vacas son la misma vaca imagínense ¿qué pasa ahí? si entre todas esas vacas que venimos viendo aparece una púrpura y me acuerdo no sé si fue el libro es anterior me acuerdo de la vaca de Milka ¿no se acuerdan? esa vaca o sea las personas ahí van a reconocer esa vaca entonces yo siento que por ahí los abogados son como ese ese campo de millones de hectáreas repleto de vacas que son todas iguales y no hay ninguno que se anime a ser la vaca púrpura ¿no? entonces mi invitación ya para ir redondeando y para ir cerrando es invitarlos a que se animen a ser la vaca púrpura a ser diferentes repitiendo ser diferentes no es ser ser payaso ¿no? es decir a ver después van a ver mis videos y decir pero si vos sos un payaso bueno esa es mi característica pero quiero decir hay miles de formas para poder diferenciarnos es cuestión de pensar ¿no es cierto? si nosotros estamos empezando a querer hacer esto obviamente esto es muy difícil por más que nosotros le paguemos a alguien que nos administre las redes es algo que tiene que nacer de nosotros son ideas que tienen que nacer de nosotros porque como le decía somos nosotros los que tenemos que encontrarnos a nosotros mismos y conectar con eso que después queremos que las personas conecten con nosotros entonces es un trabajo nuestro primero después una vez que nosotros tengamos claro qué es lo que queremos mostrar cuál va a ser nuestra esencia a partir de ahí sí decir bueno voy a pagar a un community manager para que me administre mis redes pero el contenido lo tengo que pensar yo porque soy yo es mi marca ¿no? a ver se puede pagar para que te construyan por así decirlo la marca personal y sí se puede pagar pero no es barato no es barato ¿por qué? porque necesitas alguien que piense una estrategia de marketing integral ¿no? que la estrategia de marketing integral empieza desde el producto ¿no? desde el producto en sí desde la experiencia del usuario a definir a definir al nicho a definir dónde está tu público dónde está tu potencial cliente a decidir en qué red social está para apuntar los cañones ahí a pensar una estrategia de contenido para poner en esas redes sociales entonces eso necesitas diseñadores necesitas editores necesitas entonces claro este Coca-Cola tiene un super equipo multimillonario para definir esto de la marca nosotros no lo tenemos por el momento no está a nuestro alcance creo que todos los que estamos acá más o menos estamos en la misma situación entonces se puede empezar a trabajar solo esto y después a medida que vamos experimentando recibiendo el feedback podemos ir ampliando el equipo de alguna manera pero tiene que empezar por nosotros es muy difícil otra cosa cuando ustedes empiecen a hacer esto de querer trabajar la marca personal y todo eso y se exponen en las redes siempre van a recibir críticas vayan a ver mis videos hay cada 10 comentarios positivos hay uno negativo uno habla de estas cosas por ejemplo del marketing y dice no pero esto es una pavada en realidad a mí me sirve el boca a boca yo creo que hay que ser consciente que estamos en un mundo que va a cambiar nuestra profesión de abogados va a tener una revolución que ni siquiera contemplamos todavía la gran revolución que va a vivir nuestra profesión de acá a 10 años y 10 años no es nada yo digo 10 años y si resuena como que es mucho pero el mundial de Sudáfrica con Maradona fue hace 10 años para ponerlo en términos futbolísticos no es mucho van a venir muchos cambios van a haber bueno hay cada vez más abogados entonces va a haber que empezar a trabajar en estas habilidades nos guste o no nos guste lamentablemente es así uno puede elegir qué hacer y qué no hacer y puede elegir también enojarse y decir no esto que está diciendo esto es una pavada no tiene fundamento en realidad yo me quedo en cerrar mi casa no hago nada hago bien mi trabajo y con eso alcance la verdad es que posiblemente hoy alcance pero dentro de un tiempo no sé así que los invito nuevamente como les decía a hacer la vaca púrpura y bueno muy lentamente empezar a trabajar con paciencia cualquier duda sugerencia que quieran que tengan me la hacen llegar o si quieren que haga un curso un poco más amplio escriben ahí a grupo profesional o que dé otra charla y bueno vamos vamos a ver si si tienen los morlacos para pagar mis servicios bueno sin más que decir agradeciendo una vez más enormemente a Sergio Sergio sos un crack y bueno y a grupo profesional y bueno nos estamos viendo síganme por favor en mis redes super abogados youtube instagram tiktok también me olvidé decir eso y bueno nos vemos la próxima un abrazo a todos chau chau